El Premio Nacional de Cómic Paco Roca participará en una charla-coloquio en Segorbe. El 26 de noviembre, el Teatro Serrano de Segorbe recibirá al artista Paco Roca en un acto organizado por la Asociación Audiovisual Rosalea y el Ayuntamiento de Segorbe. En él se proyectará la película Arrugas, por la que el autor recibió el Goya en 2012 al Mejor Guión Adaptado. El historietista e ilustrador valenciano participará en un cineforum que se desarrollará a partir de las 18 horas en el Teatro Serrano de Segorbe. Durante el acto se proyectará la película Arrugas, calardonada con el Goya a la Mejor Película de Animación en 2012 y por la que el propio Roca obtuvo también el Goya al Mejor Guión Adaptado. Acabando el audiovisual se abrirá un coloquio en el que todos los asistentes podrán participar haciendo sus aportaciones y realizando sus preguntas al artista. Para finalizar se proyectará el tráiler de La Fortuna, la serie dirigida por Alejandro Almenábar y basada en la novela gráfica El tesoro del cisne negro del propio Roca. Esta es una oportunidad única para conocer la obra de este prolífico y premiado artista con cerca de 30 años de carrera, entre los que destacan títulos como El invierno del dibujante, Los surcos del azar, La casa o La tira dominical para el diario Las provincias, Memorias de un hombre pijama, y cuya trayectoria ya fue objetivo de una retrospectiva en el MUVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad en el año 2012. Roca fue también ganador en 2020 del premio Eisner, dos reconocidos mundialmente como los Oscar del cómic, a la Mejor Edición de Internacional por su obra La casa. La concejala de Cultura Marisa López anima a todos los amantes de la cultura a acercarse a disfrutar de la charla-coloquio con una de las figuras más relevantes de la ilustración, tanto a nivel autonómico como nacional. Quiero dar las gracias a la Asociación Audiovisual Rosalea por la organización de este acto, así como a Paco Roca por su disposición y amabilidad.